Bueno, decimos que la tecnología, los aparatos tecnológicos, se basa en tres pilares. Por un lado tenemos el hardware, es decir, el aparato, la parte física, si estamos hablando, por ejemplo, esto es un switch, la parte física es lo que tocamos, es decir, tiene ocho puertos, ¿vale? Tiene aquí unas lucecitas, unos leds, el móvil, pues el móvil tiene el giroscopio, el sensor de giro, tiene dos cámaras, una frontal y una trasera, es decir, tiene X de memoria RAM, X de CPU, ¿vale? Eso es el hardware. Después tenemos el software, los programas, el sistema operativo, esto es, digamos, la inteligencia del aparato, esto es lo que hace que el hardware funcione. Y por último, la última pilar es el diseño. Este diseño es lo que hace, en este caso, que el móvil sea agradable al tacto, que sea atractivo, que sea viable, ¿vale? Que sea usable, dependiendo de lo que queramos. Muy bien, pues estos tres pilares, lo que intentamos enseñar con robótica educativa es esto de aquí. El hardware que utilizamos es el kit de robótica educativa de BQ, el software que utilizamos es el BitBlock, que es el lenguaje de programación por bloques, con el que programamos ese hardware, esos sensores y esa controladora. Por último, el diseño lo enseñamos en los cursos de impresión 3D. Lo que hacemos es utilizar programas de diseño en 3D, como por ejemplo el OpenSCAD y el FreeCAD y también el programa web, la aplicación web que se llama Tinkercad, Tinkercad.com. Los programas que se utilizan son software libre, BitBlock es software libre y OpenSCAD y FreeCAD es software libre. Tinkercad es un software como servicios, un software gratuito que está en la nube, que está en internet. Por último, también se utiliza para pasar el diseño 3D a impresora, se utiliza el programa Cura. Cura.